Sin duda, la UAP es una excelente universidad que además ha ido combinando su capacidad académica, que desde luego es fundamental, de investigación, de docencia, con excelentes instalaciones, con una presencia en muchas actividades, no solamente en las que se podrían considerar tradicionalmente universitarias, y también con una presencia muy importante internacional. Y otro programa del CONACYT en el que la UAP ha sido particularmente exitosa en aprovecharlo, es nuestro programa de laboratorios nacionales. Creo que la UAP ha sabido, desde el punto de vista del CONACYT, aprovechar muy bien las posibilidades que el CONACYT ofrece, tanto en su capacidad de tener programas del PNPC de calidad, como en su capacidad de tener muchísimos desniños, como en la recepción del programa de cátedras CONACYT, donde también la UAP ha recibido jóvenes catedráticos, también es parte de nuestras redes temáticas, tiene laboratorios nacionales. Yo diría que prácticamente todo lo que CONACYT ofrece, la UAP ha sabido no solamente capitalizarlo, sino hacerlo con excelencia. Primer informe de Demérita Universidad Autónoma de Puebla.